Como el ciervo pasa el viento a la cualidad, así mi alma, Señor, busca tu rostro. Enquieta estoy hasta descansar en ti, quiero ir tu voz. Quien escucha mis palabras vive mi niño en él, mi vida será su vida, su fuerza, mi poder. Y me enseñaré, edificado sobre la ruta, y me enseñaré, y ha regado en Cristo. Quien escucha tus palabras y las vive. Y edificado su casa sobre rocas, caerán las lluvias, las tormentas sobrevendran, mas no perecerán. Los que escuchan mis palabras, permanen en mí y adivinan. La mi vida será la suavidad, la su fuerza, el mío poder. La mi vida será la suavidad, la suavidad, la suavidad, la suavidad, la suavidad, y ha regado en Cristo. La fe en la fe es fundada en el roche. La fe en la fe es 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 la fe. La fe es la fe es la fe es la fe es la fe.